¡Bombo! Vestuario número 385 The New Export to Brasil Y capítulo número 385 Del Galán de Combate Algún día terminará esa porquería No sé, pero ya estamos Día viernes, espectacular con combate Toda la familia peruana Se deleita con las chicas y chicos En las distintas competencias Ajá, el dogi-dogi, sí, el dogi-dogi Dogi-dogi Oye, ahí Personitas que trabajan con nosotros Aquí en Combate Y una es Jonathan Romero Fotógrafo oficial de Combate Está cumpliendo 27 añitos Y el popular David Zorosco de Combate Está de cumpleaños Así es que feliz cumpleaños para ambos David Zorosco con Zamudio, Zamudio, ¿no? De Chabelo, popular Zamudio Ajá Dogi-dogi-dogi Al teatro se le respeta Así es Espectacular Las chicas Brenda Carvalho Paloma Fiusa De Puerto Brasil Hoy Hashtag Mi combatiente favorito Hoy Uno de los sentenciados Abandona la competencia Así es, ahí me quedaron Cuatro Cuatro Matientes Erito Bruno Agostini Ellal Ella acabó Hoy Vedas Veo Adiós ¿Por qué no se disfrazó al perrito el día de hoy a trapo de peluchín? Es por la primera idea, ¿no? Es por el juego, ¿no? Qué manera de bailar, ¿no? Es espectacular, la verdad. No tienen huesos, ¿no? No tienen huesos. Es como una que no tiene huesos. Yo también. Pero no se muevan así, ¿no? No, pero no. Bueno, depende, ¿ah? No depende. Es espectacular, Renda Carvalho, Paloma Cruz, Furto Brasile, y el elenco espectacular, obviamente. Ope de Lucho, muerde el doggy-doggy. Raquel Doggy-Doggy. Bonito, la verdad. Buena, muy buena, espectacular. Ya sabemos que tienen vendida hasta Navidad del 2018, ¿no? Presentaciones, chicos, atrás. Es verdad, lo máximo, chicos, por el apoyo y por el soporte. Ahora, chicas, bueno, el tema de las presentaciones, este, me imagino que está espectacular. ¿Qué pasa con mi chico? Se enredó el supermercado. Cuidado, la mierda. Lo que pasa es que así como tienen 385 mil vestuarios, también tienen 385 mil extensiones, también. Mi querida Palomita, linda. Estamos haciendo negociaciones con Pucall, Pequitos, Trujillo, Tacna, Chimbote, y ya cerramos ya en junio. Entonces, todo depende de la agenda de las dos para cerrar las presentaciones. Pero este fin de semana está en Pucallpa. Ahí y Palomita en Iquitos en la próxima semana, y luego las dos juntas de Export Brasil. Espectacular.